hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver lo que indico en el título que es cómo grabar la pantalla sin capturar las ventanas que deseemos vamos a necesitar el mismo screen recorda normalmente de pago pero ahora en la fecha que estoy haciendo el vídeo pues está gratuito ustedes tendrán este enlace en la descripción del vídeo introducimos un nombre en el campo name un email marcamos la casilla le damos a tener licencia libre más abajo podemos ver que tenemos un año de licencia pero claro no tenemos actualizaciones ni soporte técnico pero nos vale cuando pase el año buscaremos otras soluciones en vuestro correo recibiréis un código lo copiáis con por ejemplo con control v o copiar perdón con control c volvéis a la página vais a productos y seleccionéis pues screen record le damos a free download y comenzará la descarga doble clic para instalar como cualquier otro programa yo no lo voy a hacer vaya que se me desconfigure todo lo que tengo cuando se abra le dais a activar y pegáis con control v la clave de la licencia y en el primer campo ponéis vuestro correo después tan fácil como ya grabado de vídeo le damos a agregar exclusiones seleccionamos las ventanas que no queremos grabar y le damos a ok a partir de este momento ya cuando le demos a rec ustedes sí que verán las ventanas que tenga en la pantalla pero no se grabará tiene muchísimas utilidades por ejemplo se pueden poner una chuleta sobre por ejemplo lo que van a hablar pero sin embargo vuestros espectadores pues no se van a dar cuenta de que usted está leyendo pues nada más simplemente os quería enseñar esta utilidad que tiene en este programa que no lo tienen mucho y espero que os guste un saludo y